Si esta entrada no es muy tarde, si amanece o el sol arde, si una puerta se te abre, quizás quieras pasar. Un boleto sin regreso, solo deidas de sospesos, sin cartas bajo la bancada, y si llueve sin paraguas. ¡Arriba! Un boleto sin regreso, solo deidas de sospesos, sin cartas bajo la bancada, y subir, 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 porque va a estar. Un boleto sin regreso, solo deidas de sospesos, sin cartas bajo la bancada, y bailar el salto, la rosa se puede volar. Un boleto sin regreso, solo deidas de sospesos, sin cartas bajo la bancada, un boleto sin regreso, solo deidas de sospesos, sin cartas bajo la bancada, y vivir sin regreso, solo deidas de sospesos, sin cartas bajo la bancada, Yo te quiero y no te quiero aguantar Yo te quiero y no te quiero aguantar Un, dos, tres, te va Aplausos